Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Colombia Tiene Control. Este es el espacio institucional de la Contraloría General de la República, un programa en el que van a encontrar información, investigación, seguimiento al trabajo que adelanta este estamento de control, gracias a los reportajes, a los informes que ha preparado nuestro equipo de periodistas. A partir de este momento, a través de canal institucional, les vamos a ofrecer un capítulo especial en el que les contaremos qué son los procesos de responsabilidad fiscal, cómo los ha venido adelantando, la Contraloría General los ha iniciado en casos tan emblemáticos como reficar los Juegos Deportivos Nacionales, el cartel de la hemofilia y la atención a pacientes mentales. Soy Erika Fontalbo y les doy una vez más la bienvenida a Colombia Tiene Control. Aquí están nuestros titulares para hoy. En caso Reficar, Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de seis mil millones de dólares. Exalcalde de Ibagué y tres empresas españolas involucrados en proceso de responsabilidad fiscal por fallida inversión en escenarios deportivos. Metro Cali, el carrusel de la contratación en el Valle del Cauca, informe especial desde Cali. Investigaciones por el cartel de la hemofilia en Córdoba siguen arrojando resultados. Ya hay proceso de responsabilidad fiscal y capturas. Ex directivos de COOMEBA, hallados responsables fiscales por desviar más de 38 mil millones de pesos de la salud. En Colombia Tiene Control. Sondeo Virtual. Su opinión es muy importante. El proyecto de construcción y modernización de la refinería de Cartagena sigue en la lupa de la Contraloría General. La siguiente fase es el proceso de responsabilidad fiscal que se abrió por más de seis mil millones de dólares. En lo que se ha denominado como uno de los escándalos más grandes de la historia, la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por 6 mil 800 millones de dólares contra miembros de la Junta Directiva y funcionarios de Ecopetrol y Reficar y varios contratistas. El proceso fiscal revela que la cuantía del daño patrimonial en la remodelación de la refinería de Cartagena-Reficar equivale a 17 billones de pesos. Reficar es la quinta compañía más grande en activos del país, motivo por el cual la Contraloría está en la responsabilidad de conceptuar en su desempeño contable y su desempeño financiero. Inicialmente, en el 2009, el proyecto costaba 3 mil 460 millones de dólares, pero terminó costando más del doble, 8 mil 16 millones de dólares. Se hicieron los traslados por parte de la delegada de Minas y Energía a la unidad para delitos contra la corrupción de la Contraloría General de la República. La razón es la siguiente, dada la cuantía y dado lo específico que fue el proyecto, el Contralor tomó la decisión de impactar este caso como de interés estratégico para la Contraloría. La refinería de Cartagena entró en operación 27 meses después de lo pactado en el contrato, lo que constituyó un lucro cesante de 1.936 millones de dólares. El proceso de responsabilidad fiscal se abrió tras analizar los controles de cambio que se aprobaron en diferentes reuniones de juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto. Otro proceso de responsabilidad fiscal que centra la atención de la Contraloría General está relacionado con la fallida inversión de más de 60 mil millones de pesos destinados para la construcción de escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué. Casi todos los escenarios deportivos anunciados para los Juegos Nacionales del 2015 en Ibagué quedaron reducidos a obras inconclusas o abandonadas. El daño al patrimonio del Estado, según los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República, superan los 60 mil millones de pesos. Cabe destacar que un exalcalde del municipio de Ibagué se encuentra como presunto responsable en siete de estos 11 procesos de responsabilidad fiscal. El mayor despilfarro investigado corresponde al Parque Deportivo, una obra emblemática que terminó convertida en símbolo de malversación. Aquí yacen sepultados entre irregularidades en la construcción, remodelación y adecuación 37 mil 130 millones de pesos. De lejos el proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía de todos los investigados en este caso. El Contralor General demandó celeridad en el proceso. Estamos hablando respecto de escenarios deportivos, de los procesos de responsabilidad fiscal más importantes que se adelantan durante los cuatro años de su administración. En consecuencia, se ha ordenado 1. Impulso procesal 2. Averiguación de bienes y decreto inmediato de medidas cautelares 3. El respeto de las garantías procesales y de la reserva procesal, pero dentro de tener claro el principio de celeridad y el principio de impulsar los procesos de responsabilidad fiscal para que la ciudadanía conozca resultados en el menor tiempo posible. La Contraloría asumió mediante control excepcional el trámite y apertura de los procesos fiscales por los recursos del orden nacional, departamental y municipal, así como del sistema general de participaciones. Un proceso de responsabilidad fiscal es la principal herramienta para determinar quién sustrajo o hizo mal uso de los dineros públicos. Es el conjunto de actuaciones administrativas que adelantan las Contralorías con el fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares cuando causan un daño al patrimonio público. El objetivo es que esos dineros se devuelvan y que se subsanen los daños al patrimonio. Esa gestión que realizaron los servidores públicos o los particulares que ocasionaron esa merma, ese detrimento al patrimonio pueda ser restablecida y pueda ser indemnizado ese patrimonio público a través del proceso de responsabilidad fiscal. Esta labor le compete a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdición Coactiva y su punto de partida son las auditorías que adelantan las diferentes dependencias. Los informes de auditoría y el proceso auditor generan hallazgos con incidencia fiscal y pues esos hallazgos con incidencia fiscal llegan para conocimiento de los operadores jurídico-fiscales. La responsabilidad fiscal la componen una conducta dolosa o culposa de una persona que realiza la gestión pública, un daño patrimonial al Estado y la relación causal entre ambos. Precisamente hoy nuestro sondeo virtual está dedicado a este tema, el tema de los procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría General. Así que los invitamos a participar. Está solo a un clic. El control fiscal participativo es prioridad para la Contraloría General de la República y aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR Colombia los televidentes pueden participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos ¿el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha convertido en una vena rota para el manejo de las regalías? El 100% votó por el sí. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual. Su opinión es muy importante. ¿Comovedor Ciudadano participaría en los procesos de responsabilidad fiscal que permitan recuperar dinero del Estado? Al final de esta emisión de Colombia tiene control conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando sobre el tema de esta noche y en ocho días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual. Es tiempo para nuestra primera pausa en Colombia tiene control. Ya volvemos. Y bien, para hacer seguimiento al fallo de responsabilidad fiscal por más de ocho mil millones de pesos por el contrato suscrito entre Metro Cali se encuentra en estos momentos en la capital del Valle del Cauca Richard Freddy Muñoz nuestro director hacemos contacto con él. Hola Richard Freddy ¿Qué tal? Usted nos amplía toda esta información todo este caso. Saludos desde la capital del Valle del Cauca efectivamente Erika nos hemos trasladado hasta aquí para hacerle seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República en el caso de Metro Cali y esto fue lo que encontramos. La investigación por las presuntas irregularidades en Metro Cali se remonta al año 2007 cuando se adjudicó una licitación para la construcción de la terminal Calima una nueva estación del servicio integrado de transporte Mío A través de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID se pretendía adelantar las obras para garantizar la interconexión del sistema con otros municipios vecinos a Cali Desde el preciso momento que se hacen los estudios desde allá viene la falla y las garantías que se deben de tomar para contratar a aquellas entidades o empresas encargadas de realizar los objetos de los procesos La licitación le correspondió a la compañía israelí Japira B. Jatsiba Limitada Subsidiaria Colombia y aunque dicha empresa al parecer no demostraba su idoneidad para la adjudicación del contrato después de dos años logró que le entregaran un anticipo por 6.829 millones de pesos Se dan los recursos sin garantizar la ejecución del contrato En un caso que ha sido comparado con el del carrusel de la contratación en Bogotá en la capital del valle en medio de aplazamientos e incumplimientos Los dineros del anticipo terminaron siendo utilizados para pago de oficinas empleados gastos suntuarios hoteles y etiquetes pero para las obras de diseño y construcción de la estación no se puso un solo ladrillo El presidente de Metro Cali de la época quien suscribió el acta de inicio de ejecución y entrega del anticipo al contratista fue hallado fiscalmente responsable junto con la empresa contratista Japira B. Jatsiba Limitada No tuvo ningún control sobre los mismos no verificó con el contratista el uso y el manejo que en su momento les estaba dando El contratista tuvo toda la liberalidad para disponer de los recursos sin verificar siquiera que fueran en función de la ejecución de la obra Según el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General en este caso se presentó un detrimento patrimonial por 8.529 millones de pesos Uno de los interrogantes que se abre con esta investigación es hasta dónde son efectivas las medidas cautelares internacionales porque en el caso de Metro Cali los ciudadanos israelíes involucrados se apoderaron de los recursos consignados como anticipo y se fueron del país Una de las inconsistencias detectadas por los investigadores de la Contraloría General de la República fue la demora por parte de la compañía israelí Jafira B. Katsiba Limitada para la entrega de la garantía bancaria por el total del anticipo exigida como parte del acuerdo Vienen contratistas extranjeros de pronto no cumple con los objetivos contractuales y se van los dineros sencillamente se pierden El contratista insistió en iniciar el proceso a pesar de la falta de la garantía pasaron dos años hasta que adjuntó el documento expedido en hebreo por un banco de Israel Hace la traducción y la hace llegar a Metro Cali pero Metro Cali en su momento la toma como un documento simplemente formal de los requisitos del proceso quizás no le dio la importancia para haberse dado cuenta que la garantía no cumplía con los requisitos legales y que no era el documento idóneo para suscribir el contrato y para entregar el anticipo De manera irregular finalmente los recursos del anticipo fueron consignados en una cuenta personal a nombre del representante legal de la empresa quien tuvo plena libertad para gastar dichos recursos aunque las obras de la terminal Calima nunca se iniciaron Este fallo es muy importante porque nos da a entender nos enseña que no pueden venir aquí a Colombia a hacer lo que quieren y finalmente irse y dejar dejarnos simplemente una pérdida de recursos En la actualidad por estos hechos son investigados varios ex directivos de Metro Cali al tiempo que los representantes de la compañía contratista desocuparon la cuenta salieron del país y amenazaron con demandar a la nación Los recursos que le quedan ahora a Metro Cali para tratar de recuperar en parte los dineros del anticipo que se entregaron por estas obras son las pólizas que se alcanzaron a firmar por parte de algunas aseguradoras Nosotros continuaremos al tanto de este proceso por ahora me despido de ustedes desde la ciudad de Cali Erika continúe usted con más información en Colombia tiene control Muy buenas noches Muy bien Richard Freddy muchas gracias por este reporte que nos entrega a esta hora desde la ciudad de Cali y le reiteramos la invitación a todas las personas que nos ven a esta hora a través de Canal Institucional para que interactúen con nosotros para que participen en nuestro sondeo virtual que está a solo un clic Le recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR-Alpiso Colombia en nuestro sondeo virtual los televidentes pueden opinar sobre el tema de esta noche Su opinión es muy importante ¿Como veedor ciudadano participaría en los procesos de responsabilidad fiscal que permitan recuperar dineros del Estado? Veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre cómo los colombianos pueden participar en procesos de vigilancia seguimiento y control a los recursos públicos destinados a inversión en el post-conflicto Es tiempo de otra pausa pero no se vayan tenemos más información en Colombia tiene control para todos ustedes Gracias por seguir con nosotros En el departamento de Córdoba la Contraloría General puso al descubierto el llamado cartel de la hemofilia que destinó más de 40 mil millones de pesos de recursos públicos para atender a falsos pacientes de esta enfermedad Por este caso ya se abrió proceso de responsabilidad fiscal Los hallazgos Los hallazgos fiscales encontrados por la Contraloría General de la República por más de 2.900 millones de pesos revelaron no solo falsos pacientes sino la inexistencia de tratamientos por hemofilia En Sucre las irregularidades relacionadas con la hemofilia se encuentran en una indagación preliminar para determinar el monto del daño y presuntos responsables El informe de la Contraloría señaló que la gobernación de Sucre reconoció y autorizó el pago de presuntos pacientes con hemofilia con soportes posiblemente falsos En Córdoba los hallazgos fiscales por el tema de la hemofilia ascendieron a 44 mil millones El tema básico es inexistencia de pacientes diagnósticos falsos no hubo entrega de medicamentos ni hubo tratamiento para alrededor de 120 pacientes a quienes entre comillas se les suministró y entregó medicamento y tratamiento que nunca fue entregado de verdad fueron pacientes falsos Las millonarias pérdidas ocasionadas por estos falsos procedimientos hacen parte de los recursos del Sistema General de Participación de Córdoba y Sucre dinero que nunca llegó a los usuarios del sistema de salud y mucho menos a los verdaderos pacientes con hemofilia Gracias al traslado de los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación este órgano ya ordenó la captura de varias personas vinculadas a este deshonroso cartel En el Departamento de Sucre operaba el llamado cartel de los enfermos mentales con pacientes inexistentes y documentación falsificada La Contraloría General detectó pagos injustificados por más de 3.600 millones de pesos e inició procesos de responsabilidad fiscal En el departamento de Sucre se pagaron 3.173 millones de pesos por tratamientos para enfermos mentales que no existen con documentación y firmas falsificadas Nosotros encontramos que todos los pagos que se hicieron estaban aparados en soportes que no eran legales es decir eran falsificados y obviamente pues el pago no debió haberse hecho nunca Los hechos fueron detectados por la Contraloría al realizar una auditoría al Sistema General de Participaciones en ese departamento Las escandalosas irregularidades involucran a 5 IPS de la región Se habló con el médico psiquiatra especialista psiquiatra y él manifestó para sorpresa nuestra que él no había trabajado allá que él no había atendido a esos pacientes que él no había dado ninguna orden de hospitalización Por solicitud del Contralor Edgardo Maya la Gerencia Departamental de Sucre abrió los procesos internos de traslado de hallazgos para iniciar las investigaciones de responsabilidad fiscal En un fallo de primera instancia ex altos funcionarios de Ecomeba fueron hallados por la Contraloría General como responsables de destinar o utilizar recursos de la seguridad social para fines distintos La cuantía supera los 38.800 millones de pesos Los recursos de la salud se siguen destinando a cosas que no son Según fallo de primera instancia de la Contraloría General Comeba EPS también destinó recursos públicos para sufragar gastos administrativos como arrendamientos gastos de viaje libros música ambiental combustibles y lubricantes taxis y buses casino de alimentos y restaurante entre otros Por este daño patrimonial la Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por 38.866 millones de pesos en contra de Comeba EPS Entre los responsables fiscales están los exgerentes de la entidad Fernando Paneso Cerna y Piedad Cecilia Pineda La firma Pricewaterhouse Coopers Limitada y la compañía Comeba Servicios Administrativos Los recursos destinados para la seguridad social de los colombianos también fueron mal destinados en honorarios arrendamientos seguros servicios mantenimiento reparaciones adecuaciones e instalaciones gastos de viaje suscripciones fotocopias y periódicos Tras el fallo la Contraloría decretó el embargo de bienes inmuebles de los responsables fiscales igual que la retención de dineros depositados en las cuentas bancarias de todos ellos En Colombia tiene control su opinión es muy importante la seguimos esperando en nuestro sondeo virtual Le recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia en nuestro sondeo virtual los televidentes pueden opinar sobre el tema de esta noche su opinión es muy importante ¿Como veedor ciudadano participaría en los procesos de responsabilidad fiscal que permitan recuperar dineros del Estado? Veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre cómo los colombianos pueden participar en procesos de vigilancia seguimiento y control a los recursos públicos destinados a inversión en el post-conflicto En nuestra cuenta de Twitter Luis Alfonso nos indica que ¿Sería los dineros que se han robado los corruptos? ¿Cómo se recupera? Ustedes tienen la respuesta Diego Uribe expresa que claro el dinero del pueblo hay que hacerlo control para ver resultados eficientes Santiago R. Cárdenas manifiesta que claro todo en pro de combatir la corrupción en ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy Por hoy hemos llegado al final de Colombia tiene control el programa institucional de la Contraloría General de la República a todas las personas que nos han acompañado muchas gracias les recuerdo que la entidad ha habilitado distintos canales de comunicación uno de ellos es la línea de atención al usuario totalmente gratuita la 01891060 para que presenten allí sus peticiones quejas y reclamos también pueden llevar a cabo sus consultas en www.contraloría.gov.co en redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR-Colombia una vez más gracias por haber estado con nosotros este equipo periodístico va a seguir trabajando para llevarles información de primera mano tenemos una cita la próxima semana cuando les ofreceremos un nuevo capítulo de Colombia tiene control hasta entonces Música Música Gracias por ver el video.